Música Que amigos, bienvenidos a este 2.5.6, 18 de abril de 2016, arrancamos semana, arrancamos programa y además con la mirada puesta en mañana, día 19, que, bueno, pues es la quinta audición de Ondas Díaz, en el que, bueno, mañana es un día importante, porque mañana es cuando se graba ese disco, por cierto, este año, a la asociación de Alavesa de Esclorosis Lateral Amigotrófica, Adela, vamos a hablar con ella, con su presidencia, con José Rajado y hasta que se anda con nosotros, también vamos a hablar, porque gracias a la colaboración que tiene ya Sarriar con la Oralcucha, podemos llevar a cabo esta acción solitaria en el que todo lo que se recaude con ese disco, con ese disco, como lo hemos hecho con los anteriores, con los otros dos anteriores, de los cuales también hoy hablaremos, bueno, pues todo lo que se recaude con ese disco va a ir destinado a esta asociación y gracias a la Oralcucha pues podemos hacerlo, hablaremos con Quepacolo, Ortiz de Urbina, que es, digamos, quien lleva la acción social de la Oralcucha que está presentada con vosotros, y hablaremos con un aporte importante de los músicos, que mañana también son los protagonistas, porque ellos son los que realmente van a poner su impronta profesional en ese disco que dará fiel, que dará como un documento de fiel reflejo de lo que va a ser esa audición y esa buena acción en unión entre la música, la colaboración y sobre todo un objetivo solidario que es ayudar a los que se hacen como Adela, aquí en Adela. Bueno, pues Silvia Sambierent, compositora y músico y profesora en la Escuela de Música, en la Escuela Municipal, o sea. Bueno, pues esta es la primera parte de nuestro programa, luego ya sabemos, tenemos deportes, haremos un análisis de cuánto ha sucedido en lo deportivo en nuestra ciudad durante este fin de semana, fuera y dentro de la ciudad, evidentemente. Y luego, pues bueno, tenemos esa tertulia con Esperanza Molina, estará también José Ramón Berzos Amartos y Bernega Zurrutia, nosotros les hablaremos, bueno, de veros asuntos, de veros aspectos de la ciudad, con ellos ya saben, es nuestra tertulia, nuestra sabia tertulia, si me lo permiten. Y hoy Javier Vega nos visita porque hoy viene a presentarnos su último poemario, su último trabajo. Bueno, estará con nosotros, esa será nuestra contaportada. Pero como les decía, mañana, día 19 de abril, será una de las audiciones, una de las audiciones, este es el décimo aniversario de dos de ellas, pero mañana, además de celebrar ese décimo aniversario y de ese disco del cual les hablaba hace unos segundos, también entregamos la maquilla, mañana se entrega la maquilla de honor y mañana se entrega el festival de jazz de San Sebastián, de Asandia, de Donostierra, ¿por qué? Porque cumple 50 años, bueno, el año pasado cumple 50 aniversarios, es el festival de jazz más antiguo de España y uno de los festivales más importantes, sin lugar a dudas, por ese World Music que tiene. Un presupuesto brutal, pero realmente para una ciudad tan bella y tan bonita como San Sebastián. Bueno, pues mañana está Miguel Martín aquí, director del festival de jazz de San Sebastián, Revolución de San Maquilla de honor. Bueno, pues tenemos ese honor, realmente, de poder hacer la entrega a Miguel Martín de San Maquilla. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a dejarlo, presidenta de la Quira. ¿Qué tal estás, José? Pues muy bien. Buenos días. Que Pacueldo, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Ya os trato como amigo, ya si me lo permitís, os voy a tutear. Que Pacueldo, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y aquí nuestra compositora y nuestra pianista e insigne, amiga, personal y profesora en la Escuela de Música, profesora de combos. Que luego nos tienes que explicar eso de profesora de combos, ¿eh? ¿Qué cosa es? Bien, bien. Sí, o sea, Mire, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, buenos días. Sí, sí, muy bien. Nuestra viajarina, que nos está todo el día viajando. Le llamas a Silvio, no, que estoy en Estados Unidos, no, que estoy en Argentina, no, que estoy, que estoy todo el día viajando, ¿eh? Bueno, la vida es un viaje, también. Sin duda, sin duda. Bueno, antes de nada, daros las gracias a los tres por venir al programa para hablar. A mí sí me parece que es importante, ¿no? Porque yo tengo el placer de dirigir esos ciclos desde hace ya diez años. Probablemente de esos diez años, si me lo permitís, yo voy a destacar la colaboración en que llegamos, aparte, evidentemente, del Ayuntamiento de Victoria Gaste, ese municipal de educación, con los cuales, sin ellos, no sería posible. Y ya, fijaros, ya, si me lo permitís, también, ya no tanto a la cuantía económica, sino al capital humano, del cual realmente yo siempre hago alarde, porque yo, fijaros, cuando se habla mucho de los funcionarios, a veces están, ¿verdad? Y a veces no hablamos bien de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, la parte que conozco del funcionario, en este caso del Servicio Municipal de Educación, yo no puedo decir otra cosa. Son gente muy comprometida, realmente muy trabajadora, gente que está con los proyectos que tienen en sus manos, que son muchos y muy importantes para esta ciudad, están al cien por cien. Que no te pase nada, que no tengas ninguna duda, que siempre ellos están ahí. La verdad es que, bueno, yo siempre estoy encantado con ellos. Pero bueno, mandarles aquí un saludo y darles las gracias, si me lo permitís. Pero uno de los acuerdos de nuestros diez años, que yo puedo destacar, y es por esa parte solidaria, es la que firmamos de alguna forma, tanto de esa guía, con laboral, cucha, en este caso, que para el cuento, que gracias a vosotros, pues, gracias a vosotros, y además, propuesta tuya personal, si me lo permites, que para el cuento, el que cuando me senté a hablar contigo, me acuerdo de aquellos hace ya tres años, creo, ya tres años, hablamos de lo primero que me dijo, bien, sí, vamos a llegar a un acuerdo, pero tiene que ser algo solidario. Es lo que me dijo, ¿eh? Además, no sé si me acuerdas de la conversación aquella. Más o menos, sí. Pero, ¿qué valoración hacéis del acuerdo que tenéis, por ejemplo, ahora con Yasarría? ¿Cómo lo veis después de tres años? ¿Cómo veis este tipo de colaboraciones? Sí, bueno, yo por una parte, nos parecía una cosa interesante, ¿no? Además, yo creo que desde el punto de vista musical o de la música, siempre hay dos opciones dentro de cualquier marca, ¿no? Una, crear algo nuevo y crear un ciclo nuevo o crear algo, o si no, apoyar proyectos de los que tengamos en la ciudad, ¿no? Y dices, bueno, pues yo me puedo inventar aquí cualquier otro nuevo festival de lo que sea y tal, con nuestro nombre propio. Y otra cosa es decir, bueno, pues vamos a apoyar determinadas iniciativas que ya existen en la ciudad y que encima están consolidadas. Entonces, bueno, dentro de esa línea que empezamos un poquito nosotros a caminar con ella, pues fue decir, oye, pues vamos a asociarnos. Llegaste en un momento ideal y tal, porque sí que nos haces una propuesta de poder colaborar con ondas de jazz, ondas de jazz, un tema educativo, un tema, pues bueno, pues con músicos de la ciudad, sobre todo, y tal, también de fuera y tal, y con un nivel yo creo que de calidad hace, pues muy interesante, pero yo creo que también eso, que le faltaba, bueno, como además la propuesta que se nos hace desde ella, sería, era un poquito el decir, bueno, joder, pues queremos grabar algo y tal, queremos hacer un disco, o si nos puede echar una mano, digo, joder, bien, pero vamos a intentar darle una orientación igual, pues. Yo me sorprendí, yo te puedo decir que cuando me lo propuso esto y me quedé así como, ahí va, porque yo no había visto esa opción, porque realmente no, nosotros tampoco teníamos una orientación de lucrar, ¿no? Y cuando le hiciste la propuesta, la verdad es que fue una idea maravillosa, porque sí me parecía, bueno, tenemos un disco, o sea, hace un disco de las audiciones muy concretas y además, con ese objetivo, ¿no? De alguna forma que es ayudar a las asociaciones, como en este caso, en este año, Adela, ¿no? Sí, sí, yo creo que además, yo creo que al final, cuando hacemos muchas cosas, igual en el mundo de la música o en el mundo de la cultura en general, pues sí que somos más sensibles a este tipo de cosas, ¿no? En el mundo, en otros, en otros, pues bueno, pues ámbitos deportivos, bueno, pues empresariales o así, igual no tienen esa costumbre o igual pueden canalizar otro tipo de colaboraciones o de ayudas, ¿no? Pero dices, bueno, pero yo creo que también, aparte de lo bonito que puede ser y de la realización personal que puede tener un poco un, un, el hacer música, el oírla, el sentirla, sino que es además, bueno, pues joder, pues mira, pues voy a hacer, adquirir un disco porque me gusta, pero es que además sé que lo que voy a poder, que los beneficios son íntegros para una, para un, para un, una asociación en este caso, para un colectivo, para un proyecto en concreto, que bueno, pues yo creo que dices, todavía, como digo yo, todavía más solidario, damos nuestra música para la gente y encima lo que compramos, pues bueno, pues está revertiendo también en la, en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sí, dices, igual, alguno se puede pensar, bueno, joder, pues lo que apoyan económicamente, pues para hacer eso, pues que lo den directamente a la, digo, bueno, no, podemos dar directamente, pero nos quedaríamos sin ver el disco, ¿no? Cualquier persona de la calle que pueda decir, joder, pues mira, estoy comprándome un disco de jazz, que igual no me lo compraría, igual alguna vez, o sí, no sé, pero dices, pero por lo menos sé que lo estoy destinando, pues para una cosa. Pero este más, en el caso de, en el caso de mañana, ¿eh? En el caso de mañana, concretamente, fijaros que es algo en el que los chavales, los chavales de, estamos hablando, en el caso del conservatorio de Jesús Guridi, son chavales que están entre los 17 y 18 años, hasta los 20, más o menos, ahí andarán, y que va a ser para muchos de ellos el primer disco, o incluso su único disco, en muchos casos. Yo me estoy poniendo en la piel de ellos la oportunidad que tienen de poder guardar un disco, que además se van a quedar para ellos, se van a poder disfrutar, y sabiendo que además, en este caso, que están haciendo algo solidario, ¿no? Porque están poniendo su talento y sus estudios, ¿no? En manos de, digamos, de una gente como Adela, que, bueno, que todos sabemos, estamos hablando de unas enfermedades más, para mí, más trágicas, siempre lo digo, oye, Montse, siempre que estoy contigo, te lo digo siempre, pobre, adentro de las cámaras, te lo digo, es una de las enfermedades más trágicas, más difíciles de asimilar o de entender. En estos momentos, la asociación, ¿cuántas asociaciones tenéis ahora mismo? Bueno, personas enfermas, siempre, prácticamente, siempre andamos sobre las mismas, sobre el mismo número, 18-20 personas, ¿no? ¿18-20 personas? Sí, enfermos. Eso son enfermos, personas enfermas. Y luego, bueno, pues, el número de asociados somos más, lógicamente, pues, alrededor de 50 personas, que, bueno, pues, de personas que hayan, que han podido fallecer, o de personas que, que se asocian, pues, para colaborar con, con nosotros, y bueno, y sobre todo, los familiares de las, de las personas enfermas, ¿no? Que, que han estado presentes siempre en la asociación desde que se creó, que hace ya 20 años, que estamos trabajando. Es de 1869 que Charcot descubrió, realmente, la... Sí, efectivamente. Es de 1869. Es francés. Sí, sí, el Charcot, eh, que son, son muchos años, ¿eh? 1800, es que decimos, no, no, parece, no, no, o sea que se morían de, de esta enfermedad, de la, y nadie decía, bueno, ¿qué es esto? Y nadie descubría nada, pero realmente este hombre sí que ya, yo le clavo con la... Sí, pero, claro. Pero, bueno, yo le clavo con el diagnóstico. Con el diagnóstico. Sí, porque actualmente es incurable. Pero eso, desgraciadamente, pues, no hay ningún fármaco, ahora mismo. No hay un fármaco curativo, o sea, hay alguna, un fármaco, en este momento, paliativo, que sí, que alarga la vida. Pero, bueno, como un fármaco que vaya a la raíz, a la etiología de la enfermedad, no, no hay. Se están desarrollando algunas investigaciones, pero la verdad es que hasta la fecha, con, con poco éxito, ¿eh? O sea, no ha habido nada concluyente en cuanto a todas las investigaciones y todos los, eh, los estudios que se están realizando. ¿Estamos todos? ¿Todos? ¿En cualquier momento podemos caer en la enfermedad? Ah, sí, sí. La enfermedad es totalmente, siempre decimos que es total y absolutamente caprichosa. Da igual la edad. O sea, da igual la edad. Hombre, sí que hay una mayor incidencia. A partir de los 60 años hay mayor incidencia. Pero, de hecho, en la asociación hay personas más jóvenes. Alrededor de 60 hay bastantes. Pero, bueno, hay... Bueno, estoy pensando en dos personas que no tienen 40 años. Genético tiene algo que ver con la genética, ¿no? ¿Se sabe cómo es? Pues, tampoco se sabe. Sí que hay lo que se llama una ela... ¿En el cario? Sí. Dicen que, bueno, es lo que está, parece que está demostrado. Lo que se llaman las elas familiares, que tienen una incidencia de entre un 5 y un 10 por ciento. Pero nada más. Entonces, en el resto de los casos, pues, son casos totalmente aislados, esporádicos, y que pueden surgir, pues, a cualquiera. En tu caso, ¿qué fue lo que te llevó, o te obligó a estar, o conocer, cuando menos la asociación? Sí. En mi caso, en concreto, fue mi ama, la que falleció de la enfermedad. Hace ya, pues, 20 años que falleció, pero... mi ama. Toma. Y, en cualquier caso, fijaros, estamos aquí los cuatro, que tenemos mucho que ver con lo que mañana vas a hacer en el escenario de Jesús Guridi, y en el fondo estamos hablando, repito, fijaros que cualquier enfermedad, a mí, ¿eh?, de verdad, pues, lo... O sea, es una cosa... O sea, eso, yo te lo decía a ti y me lo vas a permitir, pero eso de morir en el cuerpo, dentro de tu propio cuerpo, o sea... A mí me parece que tiene que ser turísimo. A mí, sinceramente, me parece que tiene que ser tremendo, duro, duro, duro. Mañana, músicos, vos estás en el escenario. Sí. ¿Sois conscientes? ¿Habéis hablado entre vosotros cuando habéis preparado los ensayos? ¿Habéis sido conscientes de que mañana grabáis los alumnos tuyos? ¿Sois conscientes de que habéis agarrado un disco? Y que, además, ese disco es un disco que tiene tal importancia, tal cáliz solidario. ¿Sois conscientes de ello? ¿Habéis hablado de ello? Sí, sí, somos conscientes porque uno de los preparativos en el proyecto es, desde el primer ensayo, tener en mente la finalidad del proyecto. Entonces, uno se empieza a poner como en anticipación de lo que va a ser. Es decir, mañana vamos a estar en un escenario con mucho público. Esto puede generar cierto estrés, nervios. Entonces, si uno anticipa eso visualizándose y sintiéndose ya en ese momento, parte de la carga emotiva va también calmándose, ¿no? Entonces, es como decir, sí, esto no es solamente que vamos a tocar en nuestra aula estudiando, sino que ya lo vamos a presentar en público. Entonces, hay mucha ilusión, por un lado. O sea, y luego yo creo que lo hemos hecho con cariño y con, sí, con ilusión sobre todo, ¿no? Y yo creo que también bastante preparación, o sea, porque no son temas fáciles tampoco. No son, justamente, hemos elegido... Alguna pieza tuya, creo, ¿no? Sí, alguna composición mía que... Parte de la ventaja es que la compositora está en cuerpo presente, entonces puede aportar y... Porque, claro, las personas dicen, ah, en una partitura nada, está todo escrito, yo lo leo y va a sonar como... Pero no, la música no está toda escrita en una partitura. Está un pequeño esquema, pero luego del sonido que queremos sacar de ahí, eso se hace a través del trabajo de tocarlo, de darle vueltas, de ver las sonoridades. Sí, sí, sí. Ni tampoco en clásico está todo escrito, porque hablamos más de una faceta más moderna, pero en clásico, tú puedes escuchar una pieza de Beethoven por diferentes intérpretes y no sonar igual, porque es que el intérprete ya pone la emoción, pone lo que se dice el toque, ¿no? El sonido, muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese principio, yo he ayudado en cómo yo oigo la música que he escrito, pero luego tengo que decir que lo han interpretado muy bien también, o sea, lo han... Porque hay mucha parte, digamos, de sensibilidad que yo creo que lo han hecho de maravilla, no sé, que lo han entendido lo que era la música, ¿no? ¿Qué te transmiten? ¿Qué te dicen tus músicos? ¿Eh? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan tus alumnos? Cuando habláis del Ondas de días y de mañana, día de mañana, ¿qué te cuentan? Así, cuando paráis y hacéis esos descansos entre corte y corte, ¿qué te cuentan? Pues a ver qué te cuentan... Porque habla de todo, no voy a hablar de un comentario. No, yo creo que el primer comentario es la mejoría que ha habido desde el día que empezamos a prepararlo hasta ahora, ¿no? De decir, uy, es que esto al principio igual no sonaba, por dónde íbamos a estar, y ahora de repente, uy, pues sí, ha cobrado forma, ¿no? Y luego están con muchas ganas y expectación también, ¿no? O sea, y con un poco de nervio también, ¿eh? Incluida yo, porque lógicamente cada vez... ¿Miedo escénico no te creo, Silvia? Digo porque... Hemos estado hablando de eso. Hemos estado hablando de ello. Hemos estado que... No es que sea miedo escénico, pero es un respeto por lo que uno va a hacer. Entonces, en principio, no hay que darlo todo por hecho. O sea, hay una parte siempre espontánea del momento que no sabes qué va a pasar. Y generalmente puede ser a mucho mejor de lo que esperabas, pero siempre hay que estar como muy concentrado en lo que se va a hacer. Sobre todo eso, concentrado y presente y con respeto, dándolo todo por hecho de que todo va a salir muy bien porque merece esa atención. Yo estoy segura, ¿no? Porque me has dado el entusiasmo que le das. Yo creo que siempre... Y tú también eres músico, por cierto. Yo... Eso casi es un halago, ¿eh? No, no lo vemos. Pero sí, bueno, todo el mundo tiene que hacer música, cada uno en su nivel. Pero dices... Pero yo creo que al final cuando alguien hace un concierto... A mí me recuerda mucho un poco por símil también deportivo, ¿no? Y por unir diferentes variedades, dices... Es como cuando llega alguien a unas olimpiadas, ¿no? Y dices, vale, se ha preparado durante un tiempo, algunos dos años, otros un año, otros tres semanas, para ese momento. Y dices, en ese momento, joder, tenemos que demostrar todo, ¿no? Y dices, y la has puesto, claro, cuando el espectador que mañana se acerca de Ondas de Jazz y... Bueno, sobre todo las familias, ¿no? Que mañana es un día también muy de familias y de así, y tal, aparte de los habituales a Ondas de Jazz, ¿no? Y dices, vale, dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! Digo, joder, qué bonito, pero bueno, es que llevamos aquí con estas piezas un montón de días, estamos haciendo un montón de cosas. Y dices, y esto es el pequeño resultado de un esfuerzo importante, ¿no? Y dices, y cada día que hemos estado haciendo una nota, hemos estado haciendo cosas... Pues bueno, pues es el momento. Y entonces dices, es nuestra final olímpica. Claro, claro. Ya somos olímpicos y tenemos nuestra medalla porque hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, además, mañana graba. Y grabamos. Es que además se graba también. O sea, no es como hasta ahora, porque claro, estos años atrás, que acabamos de estar viendo algunas imágenes, a las que acabamos de estar viendo algunas imágenes de hace algunos años, de los cómodos de Luis Alamuro, sí que es verdad que no es lo mismo ir a tocar y decir, bueno, toco, y hasta mañana grabas. Y dices, mañana tengo que grabar un disco. Por lo difícil que es grabar un disco, que los que habéis grabado un disco, yo nunca he grabado un disco, pero los que habéis grabado un disco sabéis lo que es decir, va a dejar mi sonido ahí grabado y tiende que estar perfecto. O sea, no... Sí, hay que llevarlo muy preparado. Con los autocríticos que sois los músicos. Sí, pero hay que llevarlo muy preparado. Es como casi algo que puedes hacer con los ojos cerrados, porque ante cualquier imprevisto hay una capacidad de reacción muy rápida. Por ejemplo, dicen que lo ideal es, o sea, sobre todo cuando se está improvisando, es la relación, la rapidez que hay de cómo oye el cerebro la música a cómo la ejecuta. O sea, diré, la distancia que hay entre cerebro y dedos, digamos, ¿no? Entonces, cuando esto se ha ejercitado mucho, pues como un deporte, el que juega baloncesto, que cuántas veces habrán cestado, imagínate, para luego ya hacerlo casi inconsciente, ¿no? Bueno, pues es algo parecido. O sea, y luego también contando que esto es una escuela y que damos la clase de combos una hora y media a la semana. Y que son profesionales de otras materias, o sea, hay de todas las profesiones en la escuela. Sí, sí. Entonces, no estamos hablando de personas que están todo el día con la música, ¿no? Sí. O sea, son estudiantes. Ahora, a veces se dedican más que cualquiera, porque la ilusión que ponen... Sí, sí. Y muchas veces vienen a clase con otros problemas y tal, y luego hablamos, jo, qué bien sienta la música, qué bien sienta tocar, porque en hora y media nos pensamos que en esto. O sea, en cómo tiene que sonar... Además, el trabajo en grupo es como una cooperación constante. Porque uno puede venir un día como un poco más flojo, cansado, tener un pequeño quiebre en algo, y el otro está ahí para apoyarlo, ¿no? Es un trabajo en... Fíjate, es una cosa curiosa, porque yo he de cero de los chavales entre los 18, 16, 18 años, 20 y tal, y sin embargo, efectivamente, están en las dos partes, porque realmente la idea era tener... primero tener a los dos centros como Luis Adámbulo y como se nos trae juntos, y luego, pues ver las dos partes, los que, de alguna forma, y yo me incluyo, si me lo permitís, de los que dejamos ese día la música, ya la hemos vuelto a retomar, la que es mi caso, y como mucho, como yo, creo que para el cuento también está en esta línea, muchos de los que sí, que nos gusta mucho la música, y que después de muchos años, bueno, pues... dejas, pues por cuestiones profesionales, y ahora la retomas de nuevo, ¿no? Y vamos a ver esas dos partes, ¿no? El músico que se quiere dedicar profesionalmente, que está estudiando el conservatorio, chavales muy jovencitos, que tiene una proyección, que tiene además esa visión de la música moderna, a Dios gracias, también. Y vamos a ver, por otro lado, esa gente, ¿no? Estos chavales, estos hombres, estas personas, que, bueno, que tienen esa otra vertiente, ya la madurez, que trabajan en otro sitio, en otras cosas, que no se dedican a la música profesionalmente y que les gusta esto, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y retoman esto en su vida como una parte más de su actividad personal, como crecimiento personal. Sí, sí, y con un punto de conciencia distinto, pues igual a un niño, lógicamente un niño tiene la energía puesta en muchas cosas, y igual una persona adulta ya ha tomado esa elección, dice, o sea, yo ahora voy a ir a por la música y las oro, ¿no? Que me acuerdo, pero la verdad, escucha, está... Sí que es verdad que la estamos viendo asociadas a muchos proyectos de edad, desde hace ya un tiempo atrás. Es decir, sí que es verdad que podemos decir, bueno, estamos con el Baskonia, se ve claramente ahí el peso que tiene la Boralcucha, pero sí que es verdad que, bueno, que el hecho de que estéis con el deporte en mayúscula, sí que es verdad que no ha hecho que perdáis la perspectiva, la Boralcucha no ha perdido esa perspectiva de lo que es ciudad-ciudad, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Sí. No digo por este proyecto, sino por otros muchos en los que estáis también, ¿no? Sí, al final un poco lo que es lo que os comentaba un poquito al principio, ¿no? Dices, bueno, joder, vamos a intentar estar cerca de, al final, nuestros beneficios, al final cualquier entidad o cualquier empresa tiene unos beneficios, y los beneficios empresariales, pues, como no somos un banco, somos una cooperativa, pues no revierte internamente en dividendos para los inversionistas, entonces tiene que revertir en la sociedad. Nosotros aportamos una inmensa cantidad de dinero para, durante todos los años, para temas de autoempleo, generación de empleo, porque es la base fundamental sobre la que nosotros guiamos un poquito mucho de nuestro trabajo, es decir, bueno, pues vamos a seguir generando empleo y a través de la generación de empleo y de un empleo, bueno, pues de calidad, estable, pues vamos a generar un cambio social, que al final, bueno, sí, si conseguimos empleo la gente va a estar mejor. Entonces, bueno, nosotros a través de la Fundación Gas Tempres, a través de, bueno, pues del fomento de otras cooperativas lo hacemos. Pero a nivel local decimos, bueno, pues, joder, tenemos que estar con la gente de la tierra. Y, bueno, pues hay pequeños proyectitos que podemos... Tampoco nosotros, muy bien, nosotros tenemos un gran patrocinio, como es el equipo de baloncesto en la Liga CB, pero luego tenemos colaboraciones. Y, al final, los proyectos también tienen que sustentarse en colaboraciones, no solamente porque, bueno, si alguna vez una patita se cae, pues, bueno, que por lo menos el proyecto siga adelante. Nosotros vamos a colaborar, pero que no seamos la gran pata. Porque si la gran pata algún día, por lo que sea, pues no funciona, que es lo que ha ocurrido con algunos proyectos, por desgracia, de la ciudad. Pues, bueno, pues intentar estar, ¿no? Y sí que estar en temas, sí que intentamos intentar, bueno, pues, ya te digo, sobre todo colaborar en pequeñas cosas. Y sobre todo cosas que, dices, que puedan hacernos un poco remover, ¿no? Vamos a intentar decir, oye, pues seguramente igual, pues todos los chavales que están en la escuela del grupo, pues probablemente han conocido a Adela. ¿Por qué es esto? Dices, hemos conseguido, pues bueno, unificar dos cosas. Y que una gente joven, que seguramente ni se hubieran preocupado, sobre todo encima, siendo una de las consideradas enfermedades minoritarias, y dices, joder, pues que pueda ser, ¿no? O en otros proyectos, dices, bueno, pues puedes estar... Hace poquitos días, por ejemplo, estábamos planteando una actividad deportiva y tal, y dijimos, joder, pues ahora que está el tema del salvamento marítimo muy encima, y digo, joder, pues ¿por qué no hacemos una pequeña colaboración? Ah, pues sí, pues puede estar bien. Dices, bueno, no estamos aportando nada negativo, sino que estamos haciendo, bueno, pues aprovechando sinergias, ¿no? Y decir, bueno, por desgracia... Claro, por desgracia casi todo el mundo dice, bueno, estamos innecesitados de cosas, ¿no? Sobre todo digo yo, los grupos de música, las asociaciones, todo el mundo le dice, joder, es que si tuviéramos, si tuviéramos, digo, bueno, vamos a empezar a aprovecharnos unos de otros, o a colaborar unos con otros, igual conseguimos muchas cosas, ¿no? Bueno, esa es una de las líneas, ¿no? No sé, te digo, ¿qué quieres decir, Diego? Estabas apuntándole cuando he hecho lo de los niños, esa transversalidad entre música, niños y la enfermedad. Efectivamente, o sea, que me parece súper interesante, porque, bueno, es un doble objetivo o triple objetivo, ¿no? El hecho de que también, a través de ella, pues estas personas que están ahí con la música, pues van a conocer o van a oír hablar, anda, ¿qué es esto? Pues igual a algunos se siente, o sea, se interesa, ¿no? Por lo menos no les va a resultar tan extraño, ya que es una enfermedad minoritaria, pues bueno, todo lo que sea difundirla, visualizarla, etcétera, pues siempre nos parece que es positivo, ¿no? Que la, bueno, pues que la sociedad la conozca. La verdad es que, lo ha dicho Kepa Koldo al principio, cuando ha dicho, bueno, lo fácil lo va a ser de darle el dinero directamente a la asociación, pero aquí se cumple un triple objetivo, ¿no? Primero porque la asociación de desarrollo como tal tiene un objetivo y es generar un disco, ¿no? Que es un fiel documento de lo que realmente se hace en Ondas Rías y que además da la posibilidad de que alguien que no tiene posibilidad de generar un disco pueda generarlo. Con esto también hay que decir que detrás del sello discográfico que es Errebal, que es uno de los sellos más importantes aquí en el país blanco, como se ve, ya lo conocen bien, pues ha hecho una apuesta también muy importante en este sentido, ¿no? Y, es decir, que dice, bueno, lo que se haga en Ondas Rías nosotros lo grabamos. Bueno, es decir, que no nos ponen, nos metan nada más en el catálogo general, lo cual quiere decir que es muy importante porque nos llevan a todos los festivales donde ellos tienen, por ejemplo, en el Festival de Días de Ghecho, las tres ediciones a las que yo he asistido, nos han tenido con una presencia tremenda encima de los, en la entrada del Festival de Días de Ghecho, pero también San Sebastián, allí donde ha ido Regal, ha ido Sarra, que es el alma mater, nos han tenido muy presentes y, bueno, ver esa presencia, Corte Inglés, Elcar, también lo puedo decir desde aquí, que son dos firmas que apoyan el proyecto también y que nos tienen muy presentes en sus estanterías. Eso también yo tengo que decir que parece que no, pero es un doble objetivo. Luego los músicos que pueden dejarse en pronta de una forma muy fácil, muy sencilla, a través de, gracias a la colaboración de la Barra Cucha, y luego los beneficios de todo un trabajo que van a vosotros de alguna forma. Nosotros somos, simplemente, ese motor que lo puede mover, ¿no? Pero, realmente, yo creo que tú lo has hecho muy bien y que Paco lo has explicado muy bien. Yo creo que, en el fondo, es esa transversalidad que puede quedar como buen objetivo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Sí, encima de la visualización y luego, bueno, si se obtienen... Visibilizar la enfermedad. Visibilizar, y luego, si se obtienen unos beneficios económicos, pues, lógicamente, viene muy bien, porque eso revierte, bueno, en los programas que la asociación desarrolla, pues, para facilitar un poco, en la medida de lo posible, la vida de las personas enfermas y de sus familias. Porque, claro, la familia se tiene que involucrar totalmente en esta enfermedad, que al final es un proceso, bueno, pues, degenerativo, ¿no? Entonces, pues, la asociación como tal, pues, tenemos una serie de programas que el objetivo es apoyar a las personas enfermas y a las familias, pues, bueno, a llevar todo ese proceso de la mejor manera posible. Si les facilitamos la vida, pues, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay unos programas de apoyo psicológico, tanto para las familias como para las personas enfermas. Hay unos... hay un programa muy importante de fisioterapia, donde se da ayuda de fisioterapia, o, por lo menos, de mantenimiento, ¿eh?, de estas personas, que incluso cuando ellas no pueden desplazarse al servicio del fisioterapeuta, el fisioterapeuta se desplaza a sus casas, ¿eh?, a sus domicilios. Entonces, esos dos programas, pues, creemos que es muy importante. Luego, también hay un programa de fisioterapia, o sea, perdón, de fisioterapia, no, de terapia ocupacional, que también se desplaza a las casas, bueno, pues, para que esta persona, las movilizaciones que tenga que hacerle y tal, bueno, pues, les apoye, les orienta, y, sobre todo, que estas personas no se sientan olvidadas, o sea, que se vea que hay, pues, bueno, hay esa comunicación entre ellas, hay esa sinergia, pues, para poderles ayudar en ese desarrollo de la vida cotidiana, para llevarla lo mejor posible. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que es verdad que, eh, eh, a mí sí me gustaría agradeceros, ¿eh? Bueno. Bueno, que se hayas acercado, eh, me parece sí que me parece importante hacer un programa en el que, bueno, mañana vamos a ver unas de ellas, hoy ya se empieza a grabar, hoy ya se empieza a trabajar, vamos a estar desde la tarde trabajando muchas horas ahí, mañana estaremos muchas más horas, pero, eh, es muy especial, precisamente por lo que decía que Pacoldo, por el sentir que tienen los músicos, la, la, la percepción que tienen ellos, eh, a la hora de poder poner todo su talento en un disco en el cual vosotros vais a tener la última palabra, porque al final sois vosotros los que vais a vender ese disco, y que desde aquí lo único que podemos hacer es hacer ese llamamiento para que absolutamente todo el mundo pueda comprar ese disco y lo compre, evidentemente, y es lo que queremos, ¿no? Que todo el que hay que se acerque. Para la audición de mayo, que viene José Teordeñez, un guitarista flamenco maravilloso, que va a poner música al cine, al cine mudo, música flamenca al cine mudo, una cosa súper espectacular, poco, poco visto, poco usual, y que yo lo he visto en el espectáculo de Madrid y es maravilloso, eh, vamos a ver el disco, lo cual quiere decir que, eh, allí ya se podrá vender, allí estaréis, espero que ya podáis estar vosotros vendiéndolo, eh, y bueno, a todo el mundo que entre allí, pues intentaremos decirles que no es que se lleve uno, sino que se lleve dos o tres, y que luego lo regalen, eh, pero que compren dos o tres y que luego lo regalen, porque está claro, tú hablas de proyectos, pero probablemente si llega algo más de dinero, pero de forma generosa y voluntariza de alguna forma, así que es verdad que, bueno, pues, cuanto más dinero llegue a la asociación, mucho mejor, y mejor se desarrolla los programas. En vez de una sesión de fisioterapia, igual se pueden dar dos. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y esa es la idea. Y bueno, eh, no sé si voy a tener oportunidad, de verdad, o sea, de agradeceros, a todos, pero infinitamente, bueno, a los otros como organizadores y a los patrocinadores, a Laboral Cucha y al ayuntamiento también, bueno, y por supuesto a ti, que sé que lo estás haciendo con todo el cariño, con todo el entusiasmo, y además, como me has dicho, que has conocido a una persona que ha padecido esta enfermedad, pues bueno, todavía te sitúas más en el, en esa, la visualizas más y te sitúas más, y entonces estoy segurísima que les has transmitido a tus alumnos mi entusiasmo y mi conocimiento. Nada, gracias a vosotros. Bueno, de verdad, que es parte de todos, de todos. Estamos para cooperar en la vida también, ¿no? Y diferentes disciplinas, y lo que comentabas también, ¿qué pasa? No sé, juntos se puede hacer más fuerte muchas cosas. Sí, sí. Y bueno, además me gustaría también decir que, además de la Escuela de Música, pues de las formaciones del conservatorio, ¿no? Yo iba a mencionar yo a José Serguero, que son los directores, José Serguero, perdón, Iñigo y Borrea, que son los directores de los dos, de los dos, de los dos Big Bangs, la Buridi Big Bang y la Chiqui Big Bang, que es una gozada verles tocar, es una auténtica barbaridad, que han estado saliendo, por cierto, este fin de semana. Sí. Este fin de semana han estado trabajando, todo el fin de semana, hoy creo que a la mañana están trabajando, o sea, porque evidentemente para ellos es muy importante también. Y José Barrio, que es el director del combo de jazz del conservatorio, que también mañana estarán, porque mañana realmente hay dos combos, un combo de Luis Alamorú, que está Silvia, José Barrio estará con el combo de Jesús Guridi, y luego las dos Big Bangs, que es una gozada poder ver chavales como tocan, bueno, además, pero verles y disfrutar de ellos, es una única barbaridad. Es una cosa preciosa, sí. Preciosa, es un evento de los que hay que quitarse el sombrero siempre que es verdad, es así, así. Sí. Y también agradeceros eso por parte de los músicos, todo, pues la labor que hacéis, ¿no? De... Queren y disfrutar. En el ciclo, o sea, una vez al año, digamos, un poco enfocado a los estudiantes, no solo a profesionales, ¿no? Yo la nota de prensa que mandaba ayer, anoche, o creo que era, yo venía a decir que es un poco, se ve un poco el esfuerzo lectivo, del año lectivo, del esfuerzo que se hace a través de los combos y de las distintas sensibilidades en las Big Bangs del conservatorio. Y sobre todo esa apertura en la música moderna que tanto bien está haciendo ahora esta ciudad, porque realmente estamos viendo cómo esta ciudad está generando, realmente, nombres muy importantes de músicos, también nacionales, que parece que miramos siempre alrededor y si nos miras solo un poquito para adentro nos daríamos cuenta que tenemos una barbaridad. Sí, y yo creo que desde pequeños ya que se acostumbren a tocar en público, que es tocar en público por compartir lo que uno ha estudiado. No es estar siempre en casa estudiando en el mismo piano para uno mismo, no, sino ya desde temprana edad ya empezar a exponerlo y a compartirlo y ofrecerlo, ¿no? Bueno, gracias a los tres, Silvia, Kepacoldo, Gunse. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por venir hasta aquí. De toda la familia de Adela, infinitas gracias. Bueno, pues mañana en el escenario, además, por cierto, vaya a lujo tener al director del Festival de Yardes en Sebastián, el festival más longevo de España, ¿no? Y el festival, uno de los festivales más importantes dentro de la historia de la música, ¿eh? Del jazz, sin ninguna duda, junto con el de Vitoria, que yo siempre digo que en el de Vitoria he visto las grandes figuras del jazz de la historia, las he visto en Vitoria y en San Sebastián, entonces hay que hacerlo, ¿vale? O sea, que será un día importante en todos los niveles, ¿eh? Sí. Vale, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, luego también les voy a decir, tengo aquí una sentencia que me ha traído aquí, Kepacoldo, para un concierto que se va a celebrar el próximo día 21, pero esto ya lo dejo para, después de la tertulia, hablarlo y comentarles, porque les vamos a regalar, si ustedes quieren, les vamos a regalar entradas para ese concierto. Pero dicho esto, pausa para la velocidad y regresamos en menos de un segundo, hasta ahora.